La policía de Hong Kong valeó a quemar ropa a un manifestante que quedó tendido en el suelo, sangrando y gritando de dolor en una escalada brutal de las manifestaciones contra el gobierno en el territorio semiautónomo chino este martes. Decenas de miles protagonizaron una jornada de furia mientras los dirigentes comunistas de Beijing festejaban los 70 años en el poder. Un agente abrió fuego con su revólver sobre los manifestantes, dijo un funcionario que habló bajo el anonimato por no estar autorizado a dar información. Si bien la policía ha disparado al aire en manifestaciones anteriores, que se sepa es la primera vez que un manifestante resulte herido. Un video del incidente difundido rápidamente en redes sociales parecía mostrar a la gente cuando abría fuego momentos antes de que un manifestante lo golpeara en el brazo con un bastón. El video rodado por el sindicato estudiantil de la Universidad de la Ciudad mostró a una decena de manifestantes vestidos de negro que arrojaban objetos a la policía antimotines y tomó en primer plano al agente que apuntó con el revólver y disparó al manifestante, quien cayó en el pavimento, sangrando con una herida bajo el hombro izquierdo. Cuando otro manifestante corrió a socorrer al herido, un agente lo derribó, pero en ese momento una bomba incendiaria estalló en llamas en medio de los policías. El diario de South China Morning Post informó que el herido, un estudiante de 17 años, fue operado en un hospital. Fue una escalada drástica de la violencia en una ciudad que ya ha presenciado fuertes choques entre los manifestantes por la democracia y la política. La policía lanzó andadas de gases lacrimógenos en al menos seis lugares y utilizó cañones hidrantes en la zona comercial donde las calles se convirtieron en campos de batalla al festejarse el aniversario del régimen comunista instaurado el 1 de octubre de 1949. Las fuertes medidas de seguridad para impedir actos de violencia que incomodan al presidente chino, Xi Jinping, no lograron detener una marcha masiva en el centro de la ciudad y otros actos de protesta. Los organizadores dijeron que al menos 100.000 personas marcharon por una importante avenida desafiando una prohibición policial y coreando lemas contra China. Algunos llevaban banderas chinas tachadas con una cruz negra. La policía no dio una estimación de asistencia. Muchos asistentes lanzaron al aire fajos de billetes falsos que suelen utilizarse en funerales. Esto es para los líderes que no escuchan nuestra voz, dijo uno de los activistas. Las protestas comenzaron a principios de junio por una reforma de la ley de extradiciones, ya abandonada, que según los inconformes, reflejaba la erosión de los derechos y libertades en el territorio semautónomo chino. Desde entonces, el movimiento ha ido creciendo hasta convertirse en una campaña contra el gobierno chino. Ante una estricta operación policial, miles de personas participaron en choques con la policía en varias protestas en la ciudad. Por la mañana de este martes, mientras el gobierno de la ciudad conmemora el Día Nacional en una ceremonia solemne, la policía utilizó gas pimienta para dispersar un enfrentamiento entre simpatizantes de Beijing y un pequeño grupo de manifestantes predemocráticos. La policía separó los grupos, pero se produjeron algunas escaramuzas.